Este grupo de estudio es sobre todo un rito de encuentro, que tuvo la conversación como una excusa. Nosotros en términos generales lo que planteábamos era una estructura en la que teníamos una apertura, una argumentación y un cierre. En la apertura conocíamos al profesor invitado, teníamos algunas ideas iniciales y el profesor sobre todo planteaba conocimiento de su trayectoria, de sus estudios, en general del tema que nos convocaba. Pero nos concentrábamos sobre todo en la argumentación, en las opiniones y las ideas de las personas, que son las ideas que se encuentran consignadas en el libro. Sobre todo lo que nos interesaba era reconocer la voz y las ideas de las organizaciones, de las personas que están en ellas y que todo el tiempo pueden reflexionar sobre estos temas. Finalmente cerrábamos con unas preguntas que nos convocaban y que sobre todo nos interpelaban a seguir reflexionando sobre la vida, sobre los temas que hablábamos y en general sobre todo lo que podemos hacer en la realidad.